Muchísimas gracias, señora secretaria. Me permito solicitar. Lo hago en este momento y si me dicen que es en algún otro momento, por supuesto, estaré a sus órdenes. Yo quisiera que se leyera el orden del día porque el orden del día contiene un dictamen al cual se le ha enviado un oficio tanto al senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política, como al senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la presidenta Marta Lucía Mechel Camarena, presidente de la Comisión de Igualdad de Género, y al presidente Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Esta carta ha sido enviada por la presidenta de la Liga MX Femenil y yo solicitaría amablemente, secretaria, que se pudiera dar lectura en estricto sentido. Lo que están solicitando es un parlamento abierto para este tema y en caso de ser así, bueno, pues que valoráramos la posibilidad de no dictaminar en este momento, sino encontrar un punto de acuerdo entre todos y todas para que podamos ayudar a las mujeres del fútbol en México. Sin lugar a dudas, yo entiendo que este dictamen es un dictamen que desde el punto de vista de las tres presidencias, supongo de las mesas directivas, busca generar, ayudar a las mujeres que en este momento dedican su vida al fútbol. Ellas mismas, por supuesto, están solicitando que se les escuche y yo quisiera pues que se pudiera poner a consideración de esta comisión y se valorara que entendiendo que todos queremos ayudarlas. Yo he sido una ferviente legisladora a favor de las mujeres en este país. Todos queremos ayudarlas, pero a quienes se supone que vamos a ayudar están pidiendo que se les escuche, se les tome en cuenta, porque desde su perspectiva, incluso con algunas modificaciones que me dicen que se estuvieron generando hacia anoche, de todas maneras, de todas maneras, ellas lo que solicitarían es que sean escuchadas. Por lo tanto, le solicito, senadora, presidentes, si hay condiciones de poder leer el dictamen y en su caso valorar justamente que este dictamen previo a que se realice pueda tener parlamento abierto y sean escuchadas las mujeres de la liga. Es una carta de distintos párrafos, pero bueno, en estricto sentido, lo que ellas están solicitando es que no se dictamine y que se les pueda escuchar.